Y esta va hasta el molino de esta talla, y échale padrino, no más. Cuando voy al baile, paso por mi novia, la veo cambiada, también pintada, bien arreglada. Yo la abrazo, muy enamorado, pero que me llega un olorcito tan medio raro. Yo me pregunto, pues qué pasó, es que resulta que ahora el chango no se bañó. Ahora el chango no se bañó, no se bañó, ahora el chango no se bañó, no se bañó. Ahora el chango no se bañó, no se bañó, ahora el chango no se bañó, no se bañó. De arte va, paso de álica, aranjito de copal y colorado de la mora, querías. Cuando voy al baile, paso por mi novia, la veo cambiada, también pintada, bien arreglada. Yo la abrazo, muy enamorado, pero que me llega un olorcito tan medio raro. Yo me pregunto, pues qué pasó, es que resulta que ahora el chango no se bañó. Ahora el chango no se bañó, no se bañó, ahora el chango no se bañó, no se bañó. Ahora el chango no se bañó, no se bañó, ahora el chango no se bañó, no se bañó. Y ese ritmo y el sabor a marea musical. Y ese ritmo y el chango no se bañó, no se bañó, no se bañó. Gracias por ver el video.